1Latin Records 2Latin Records Abrazando con la fuerza de tsunami Oh yeah 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 Hey mami, si tu quieres quieres vamos pa' Miami Traficando con ese amor de Cali Abrazando con la fuerza de tsunami Oh yeah 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 Por eso mamacita mami lo que siento Siento que solo tenemos ese momento Cuando se acerca de mi es que no quiero ir Un trago de whisky después vamos a decir Y dime que pasa me quieres a mi No soy pendejo es que yo soy pati En el mar en un barco privado En la calle quemando en el lambo Hey mami, si tu quieres quieres vamos pa' Miami Traficando con ese amor de Cali Abrazando con la fuerza de tsunami Oh yeah 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 Hey mami, si tu quieres quieres vamos pa' Miami Traficando con ese amor de Cali Abrazando con la fuerza de tsunami Oh yeah 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 Hey mami, si tu quieres quieres vamos pa' Miami Traficando con ese amor de Cali Abrazando con la fuerza de tsunami Oh yeah 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 Como 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 que Repiten lo mal Pati con las colectas Ay Ah One and two records baby Como Como ¿Cómo